Subtitulado por Jnkoil El jueves primero de mayo del 2014, llegaron los estudiantes de beca 18 al campus norte de nuestra universidad peruana Cayetano Heredia. Algunos con sus padres, algunos con amigos y algunos solos. Llegan a Lima con algo de nervios, mucho entusiasmo y muchas ganas de salir adelante. Me motiva a estudiar porque la carrera que estoy estudiando, digamos que no tiene tanta amplitud, o sea no llega a los lugares más, no hay especialistas en lugares más lejanos como en Andahuaylas, que solo llega una vez al mes. Entonces yo tengo familiares así, que tienen así enfermedades, entonces me gustaría volver ahí y que no venga una vez al mes, sino que esté ahí todos los días para ayudar a más personas. Y me gustaría crear un, así un, ¿cómo le podría decir? Un organismo que no sea viviente y poder insertarlo, ese organismo, en un ser viviente para que complete su metabolismo y poder crear algo nuevo que cambie la historia de la humanidad. Me gustaría marcar la diferencia. Los padres vuelven a sus casas con la tranquilidad y seguridad que sus hijos van a cumplir sus sueños. Con el transcurso del tiempo, con la educación, va a lograrlo todo. Acá está para que él se llene de todo el conocimiento, o sea que se forme, se independice de mí, o sea que yo no voy a estar toda la vida guiándolo para todo lado. Creo que él es independiente y acá los profesionales que están enseñando son muy idóneos y estoy muy contento por ello. Al día siguiente rinden el examen de suficiencia, que sirve para medir el nivel académico con el que los becarios están ingresando. El lunes 5 de mayo empiezan las clases del ciclo de nivelación, que durará hasta la primera semana de agosto. Se dictarán clases en las materias de matemáticas, biología, química, lengua y redacción y metodología del estudio. Los tutores individuales conversan con los estudiantes, los aconsejan y ayudan a organizar sus tiempos y a afrontar sus dificultades personales y académicas. ¿Y qué tal con las notas de matemática? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Hay que seguir estudiando, ¿no? A organizarte, a organizar tus tiempos para que puedas estudiar bien todos los cursos que tienes. Ya comenzaron los parciales, ¿verdad? A veces uno mismo se siente frustrado. Por ejemplo, yo me sentí frustrado en los primeros días, porque no tenía a mi familia cerca. Estaba solo y tenía que levantarme más temprano, cinco de la mañana a veces, para poder cambiarme. Nosotros nos sentimos mal o nos sentimos ahora porque nosotros estamos alejados de nuestra familia y eso nos aconseja, nos dice qué cosas debemos hacer. Tener una buena autoestima, ¿no? No dejar que me afecte estar lejos de mi familia y poder concentrarme más en mis estudios, ¿no? No tenemos a alguien cercano, entonces nuestro tutor ya podemos decir, no, Miss, hoy día estoy con un dolor de cabeza, me siento mal, entonces ya ella como, ya más o menos te conoce y ella te puede ayudar, ¿no? La mayoría de todos los tutores individuales, y con respecto a lo que hablan mis compañeros, es que son bien chéveres. Son como amigos. Vamos a hacer los modelos como espejo y ustedes van a resolver los que siguen, ¿de acuerdo? El tutor grupal brinda una atención más personalizada a los estudiantes cuando tienen dificultades con alguna materia. Algunos no captan exactamente la información de matemática o de química y se complican. Y que hayan pensado en un reforzamiento extra para nosotros los becarios, es una muy buena idea. Y elevar al cuadrado igual a... Muy bien. Eso vendría a ser eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa es la ecuación que me están pidiendo. Durante los meses de nivelación, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de la Unidad de Becas Nacionales, brindó consejerías grupales, donde los estudiantes socializaron entre ellos a través de talleres de habilidades sociales y liderazgo. ¿Sabes eso, no? Paso la palabra a mi compañera. Ya, bueno, tenga... Se realizaron también talleres de ofimática, donde los estudiantes se entrenaron en el uso de las tecnologías de información. Me parece muy importante para cada joven estudiante que aún no tiene todavía ese valor para estar... No tiene esa esperanza de poder continuar. Hay muchos que se están desanimándose y esas consejerías nos están ayudando mucho. Es como una distracción, que todas las semanas estamos así estudiando, estudiando, y las consejerías nos ayudan, por ejemplo, a liderar, a socializarnos. He aprendido a interactuar con gente. He conocido a distintas personas de tanto de Ayacucho, de lugares donde ni siquiera imaginaba. Hacemos un grupo de familia, que ese grupo se entiende, tenemos química, como dicen otros, entre compañeros, y nos llevamos bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ustedes han llegado acá a la Universidad Peruana Cayetano Heredia? ¡Tres! ¿Qué es lo que se hace? ¿El papel alpacho o racista? Desde hoy no más miedo. ¡No más miedo! Mi fortaleza es creer en mis capacidades porque yo sé que puedo lograr las cosas. Mi mayor debilidad es ser impaciente. Soy impaciente con las personas y me gusta que no me salgan las cosas como yo quiero. Una expectativa que tengo en el primer ciclo es incluirme con facilidad y relacionarle con las demás personas. Y mi compromiso es estudiar mucho para sacar buenas calificaciones y ser una buena alumna. Excelente, muy bien Silvano. Nosotros cuando llegamos acá por primera vez no hablábamos nada, nos sentíamos aislados, teníamos el temor de hablar, comunicarnos, pero a medida que ha pasado el tiempo nos hemos socializado, nos hemos vuelto amigos con todos, hemos mejorado nuestro nivel léxico, hemos ampliado más nuestro vocabulario, hemos aprendido muchas cosas que nos van a servir a lo largo de nuestro camino, como es en el caso en UFI, que nos va a servir bastante todo lo que hemos aprendido aquí con la ayuda de todos los docentes de esta universidad. Excelente su posición, Andrea. Todos los docentes, tutores y consejeros participaron en talleres de capacitación y sensibilización. Una de las preguntas centrales de los talleres fue, ¿qué es ser migrante? Cinco a seis personas se cuentan rápidamente la experiencia y luego tratan de pensar en qué hay en común en esas experiencias de migración. Príncipe y padre, padre, mi padre, mi padre. Me sufrí mucho cuando recuerdo y me he representado a muchos de los becarios, ¿no? Porque me doy cuenta de que ellos tienen muchos sueños, muchos ideales para cumplir. Entonces me doy cuenta que ellos han venido aquí justamente por esos sueños, esos ideales, esas metas que cumplir. Entonces, a veces cuando los veo así, ¿no? Porque yo he venido acá para estudiar, es como que sintiera que varios años atrás como yo empecé. Entonces, me doy cuenta de que pese a todas las dificultades, yo creo que lo logré y creo que ellos también van a poder lograrlo. La Universidad Peruana, Teletano Arellia, sean ustedes todos muy bienvenidos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!